claro sí 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 ya esto ya dice que el huerto por lo menos ya por lo menos algo la lejana te quitó la mejor yo considero cuál te va a servir y cuál no esto está de cala y te la vas a comer equivocas? sí está bien chula para que la pongas sí sí porque la tengo que partir con la mitad pero la sal es bien un poquito de aceite de oliva es que no está delicioso pica más con sal, pimienta y un poquito de aceite de oliva ajá no pero esto es lo que imagínese que la Gladys dijo que iba a ir a ver dónde conseguía la gallina no, niña no me diga que no ha venido ya no hay otras alcoholas no hay que se acuerdan un día que estuvimos en un en vivo ajá cuando andábamos allá en San Salvador este Jonathan ha servido mandó para la cena dijo Jonathan ajá y aprovechando que que el papá quería una sopa de gallina india y aprovechando que era un día lluvioso y que íbamos a andar mojados entonces dijimos va porque no nos echamos una sopa de gallina india para los que estemos y a él también pues para que son si dale de contado para que dicen que son diez y una cada uno bueno yo voy de primero gracias y por qué agarra a Julio que es gallina pa? no es porquita sí cinco parejas para mí y ahí viene la sopa y ahí viene nadie ¡Ya! ¡Ya! ¡Sopa! 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 ahí viene la cocinera allá ¡Esa es buena noticia! ¡Esa es buena noticia! ¡Pi! ¿Y qué pasa con el pan dulce para esta de él? ¿De qué? ¡Pi! 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 ¿Y qué crees que es tierno el pan? ¡Pi! 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 ¡Cómo sabes! ¡Es que pío, pío! ¡Pi! 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 ¡Po! ¡Pi! ¡Pi! ¡No hay nada más de mensaje! ¡Pu! ¡No tiene el teléfono! ¡Ay! ¡No es normal! ¡No pasa nada! ¡Pero vamos a ir a verlo! ¡Pi! ¡No, no! ¡Pi! ¡Po! ¡Pero pregúntala Mente Gladys! ¿Cómo le hace? ¿Ah! ¡Poi! ¡Po! están haciendo los pollos papas dice dice la gloria que no nos dice la gloria que le están haciendo pio 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 a veces que te gustan largas las imágenes de la llana son proteínas como antes los pollitos que sentirán que los pollitos coman las cosas feas jamás y una vez le quité la lumbreja a un pollito y me la comí camarada me comí la lumbreja ¿quién te gustó? no, pero guacalajos, no sé cómo a nalgas sudadas es que se come a nalgas sudadas huele, huele te caías comiendo nalgas sudadas ah, la enamorada está comiendo nalgas sudadas obvio, adivina claro, yo sé acepta que estoy enamorada yo me enamoré, pero ya no no sienten que el sol quiere salir wow no, es que este hilo no, es que lo que voy yo que acabo de estar cayendo en un gran agua es que mira, cuando estábamos en la presa y si llueve porque cuando salimos ya no porque ahí es como una capa es como la selva es como la selva pero las nubes son las que lo tapan oh oh mi hilo la miro ya no me digas que me mire bien best no, que se ve bien best entonces según nosotros que pensábamos que el sol no salía o que? ah usted pensó que según nosotros pensábamos que el sol no salía o que? pues cuando llueve no sale el sol nosotros ni vamos a ir a ver las olas aunque sea si es muy bien de la o sea después de la policía de las olas de las olas y hay alertas rojas aquí, aquí y yo como no me di cuenta que había alertas rojas no, es que yo ahora estoy lleno de las circunstancias de Nicaragua yo solo estoy compartiendo memes no, 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 no yo me muestro piense que ayer me como como yo estoy entrando desde ayer va a ver a ver no, no, no eso no me importa a facebook a ver cómo van las tormentas y todo eso para y y entonces entraba más seguido de lo normal para ver las fotos que postean las noticias que postean y todo pero me inundaba mi 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 no es el muro el 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 fin en español el el lo que sale pues lo que sale la vez se acarra puras locuras camaradas puras locuras ya para tratar de disimularlo para tratar de disimular lo que ya había caído pero más de lo normal o sea te aseguro que si ahorita entramos al perfil de facebook de ella por lo menos compartió más uno veinticinco memes y una toda enamorada he estado compartiendo memes del trabajo de mi y así y así y así y así y así pero una gran diferencia a los otros que vimos el otro día gran diferencia y así incluso la mona me dice porque me compartieron yo también le dijo la mona besi así entonces vaya ayer me di cuenta me di cuenta con eso de que cada rato me aparecían tus cosas que vos compartías ajá por estar viendo compartiendo memes en facebook no me gusta facebook porque después decías que no me queda tiempo se toque muy aburrido que la gente y yo yo sinceramente eso de compartir memes en facebook yo no lo hayo sentido para nada para nada antes 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 yo sí compartía memes pero así le digo a los locos y ahora camarada uno al mes y yo no sé por qué pero antes fue mi adicción y ahora ya ni entro por qué por ejemplo si llego a la casa agarro mi teléfono y usted me pongo a revisar instagram whatsapp facebook twitter este tipo y así me pongo a revisar las redes sociales pero de contestar mensajes a veces sí los contesta a algunos yo en X, en X, en X, en X pero si algunas veces sí hablo con la gente y así va pero yo sé que alguna gente cuando la escribe yo sé que algunos quisieran tener una conversación larga conmigo pero a veces puede contestarle a otros dejo de contestarle a otros entonces mejor en Facebook memes yo sí contando memes también o sea, Facebook no es tanto como Instagram porque Instagram yo lo he puesto público en cambio Facebook es como mi cuenta donde solo tengo la gente casi que conozco conocida pues así sabes que no es página no, hasta la cuenta de Facebook le he puesto cuenta personal no hay fanpage entonces? no aprendí a mí, yo tengo fanpage, tengo cuenta personal tengo Instagram de negocio miren los niños chicharrones de gratis sáquenlos esos todos son en la huerta en la huerta en la noche como lloran si él es para ahorita soy maduro estos si son buenos capulines no sé a quien no le gustan los capulines porque si son rico no te gusta a mí tampoco no me gusta a mí los palos es que también dulcita no aquí llevo pero no me gusta no me gusta no a ver es que no lo siento que es ligoso yo siento que yo me los como pero así poco a poco no ni un solo no a mí no ni un solo ¿por qué como que lo saboreo? ¿dónde como estaba el chiquito? había unos palos de capulines sí hombre gracias gracias había unos palos de capulines acerca de mi casa y yo iba cortado así las puñadas a ellos les gusta a ver si los pájaros dieron ¿le hacen pío pío a los pollitos? ¿le hacen pío pío? no no oiga oiga no lo despíete que están dormidos los niños espere esto ya no es hay que ver si ven la cámara hay que ver por el video no escucha 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 sí 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 vamos a ser papás sí 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 usted es literal somos gallos sí papá le pudo es es primero primero y sí 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 no no pero este experimento que ni si pensamos que iban a funcionar